¿Cómo fue que un puñado de españoles lograron cristianizar a todos los pueblos indígenas de México? ¿Es acaso porque el dios de aquella religión es mucho más amoroso de lo que fueron los sanguinarios dioses prehispánicos? Eso es lo que algunos creen, aunque la verdad es mucho más compleja que eso. Y es que los últimos 500 años, la historia escrita por los españoles y la iglesia católica nos han vendido la idea de que los pueblos indígenas abandonaron a sus antiguos dioses y adoptaron a la religión católica de un día para otro. Como si fuera tan sencillo para una persona abandonar sus creencias más sagradas solo porque alguien le muestra una nueva cosmovisión. O pregúntate eso, ¿lo harías acaso tú? Y es que imagina qué sucedería si tú y yo vamos a un pueblo muy devoto en México y les contamos de nuestra nueva religión y no bastando con eso les decimos que sus vírgenes, cristos y santos son falsos. No hay que suponer demasiado, simplemente no nos creerían y con seguridad ni siquiera saldríamos con vida de ahí. Pero ¿qué sucedería si fuéramos con un grupo de hombres armados? Y no nos dirigiéramos directamente al pueblo, sino que acudiéramos con sus dirigentes para proponerles un trato. Y los tratos de los españoles serán algo así como tú y tu familia evitarán las torturas de las que somos capaces y tu pueblo no será exterminado. Si a cambio nos permites colocar aquí un templo en honor a nuestra deidad y un internado para que los niños aprendan sobre nuestra religión. A cambio te daremos una posición de mucho más poder, pero de ahora en adelante nosotros administraremos estas tierras. Y el punto clave en todo esto son los internados, en donde serían educados los niños indígenas, que aparentemente parece una propuesta únicamente cultural y educativa. Sin embargo el trasfondo es mucho más complejo. Para los niños de los pueblos nahuas no era extraña la idea de madrugar, el ayuno, la disciplina, los maestros, los horarios exigentes y ni siquiera los internados. Después de todo, la educación de los pueblos nahuas era de la misma manera que los frailes pretendían instaurar la suya. Así que los frailes aprovecharon muy bien esta costumbre. La estrategia consistía en hacer venir a los hijos de los caciques de los pueblos que se encontraban varias leguas a la redonda para que se formaran en el lugar en el que habían frailes y recursos para atenderlos. Estos alumnos regresaban a sus pueblos, donde eran factores de cambio y aculturación que multiplicaban los efectos de la tarea de los frailes. Por cierto, esto es lo que nos cuenta el número 178 de la Revista Relatos e Historias en México, Educación Indígena y Conquista, Civilizar o Someter. Para que te des una idea de esta intensa campaña de la Iglesia Católica, a la Escuela de Fray Pedro de Gante en la Ciudad de México acudían niños de hasta 40 leguas de distancia, es decir, algo así como 200 kilómetros, como si ahora acudieran niños desde Poza Rica, Veracruz, Tehuacán, Puebla, Morelia, Michoacán y San Miguel de Allende, Guanajuato. Fray Pedro de Gante influyó en aspectos muy importantes de la primera fase de la transformación de la sociedad indígena bajo el orden colonial. Uno que vale la pena destacar es la alianza entre los tecutlis o tecutin indígenas, llamados por los españoles caciques y la corona. ¿Te das cuenta de la gravedad de esta maquiavélica estrategia que tenía como finalidad únicamente el sometimiento de los pueblos indígenas de una manera pacífica y total? Lo anterior significa que la conquista se fundó en un sistema de dominación indirecta. Así se define cuando un poder imperial o colonial ejerce su soberanía con intermediación de los líderes locales. Y este otro fragmento pertenece al número 127 de la revista Arqueología Mexicana, La llegada del cristianismo a México. Y es que la idea es muy sencilla, si los hijos de las élites indígenas de aquellos años eran educados bajo la ideología europea, entonces al ser ellos los futuros dirigentes sería más sencillo que entregaran las tierras y los recursos de los suyos que ahora considerarían incivilizados. La idea que desde muy temprano tuvo Fray Pedro de Gante de traer a los hijos de los caciques para internarlos y darles una intensa educación cristiana en los anexos del convento de México, tuvo como consecuencia natural que allí se formaran las futuras élites de la primera sociedad indígena colonial. Este fragmento también pertenece a la primera revista que te mostré. Ambas puedes conseguirlas en cualquier puesto de revistas. Y es que al manipular las mentes de los hijos de las élites indígenas de aquel entonces, todo sería más sencillo para los españoles, pues aquellos niños que más tarde se convertirían en dirigentes rechazando ahora sus orígenes indígenas buscarían pertenecer a la élite española, lo cual jamás pasaría y entregarían en bandeja de plata los recursos de su pueblo. Y no me creas a mí, no me tienes por qué creer a mí, yo no tengo verdades absolutas, ve a las fuentes. En este video te mostré dos revistas que puedes adquirir, así como también te he mostrado libros que puedes consultar en mis videos en TikTok y en mi canal de YouTube que espero visites pronto. Yo soy Xiu, sígueme en redes sociales y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.